Y ojo, ojo, que hice con tu tema, ¿eh? ¿Que sí? ¿Se la he enseñado? ¡No! ¡Ah! Le he dicho que ha habido cambio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Y tú? Muy bien, súper bien. La verdad es que sí, sí, sí. Tienes ganitas, te está escuchando ahí cantando. Ya ves. Tío, me sueño. Que no se lo había enseñado a Paul. Y me ha dicho, tío, enséñamela, que no me la he enseñado. ¿Qué tal? Pues nada, bien, tío. Súper, súper. Hay navidades, tal. O familia. Comiendo mucho, la verdad que te voy a decir. No, sí. Lo de todos los años. Sí, yo me he hinchado también. No hay novedades. Te he hinchado. ¿Qué novedades tenemos? El tema ha ido hacia otro lado. ¿Ha ido hacia otro lado? Ha ido hacia otro lado. ¡Hola! ¡Lol! Ha ido hacia otro lado. A ver, la realidad es que lo estuve escuchando varias veces, tío. Sí. Desde que lo hicimos y tal. Y había algo... Lo que me pasa con ese tema es que lo siento oscurito, ¿sabes? Y como demasiado triste para lo happy que era todo. ¿Entiendes? Había una guitarrita como un poquito más... Sí. Tirando a tropical, ¿sabes? Y como que había algo que no me cuadraba. Vale. Lo he tirado por otro lado. Dale. Lo vas a escuchar. Si no te gusta, he traído más ideas, por si acaso, tal. Vale. Pero yo lo he tirado por otro lado. Sí, sí, sí. Creo que mola bastante. Un poquito más latino, un poquito más atmosférico. Vale. Tienes nervioso. Tienes nervioso. Ahí sí te mola. A mí me lo ha puesto antes de decirme. Y a mí me gusta mucho más así. He hecho varias pruebas. O sea, hice como tres pruebas y esta es la que más me convence dentro de lo que tal. Pero es necesario aviso porque, pues, es otra cosa. Déjame que lo pongas tú bien. Dale esta mano. Me encanta, Chechu. Se levanta un día por la mañana y sabe. He cambiado. No, pero me mola también que el productor haga eso, ¿sabes? O sea, que cuida el tema y haga lo que él le dé la gana también, que quieras que no. Y sobre todo buscarle más chicha al tema para que sea un poco lo que... O sea, dentro de las posibilidades que tiene, lo que más... ¿Sabes? Hacerle una pista más afina, lo que era. Vamos con ello, a ver qué tal suena esto. Perdón. Perdón. Te ha desmontado tu voz. Un segundo. Te ha desmontado. Vamos a entrar. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, oh! Quiero salir de quien sube dentro de mí Por la noche ya no quiero salir De un reciclutario De su tiempo malo Pero no soy tú Nadie como tú Me mola, me mola, me ha caído bastante Me mola, me mola Y mejor que no digas dónde vas Ahí vamos a ver cuando lo tiramos ¡Buah! Te mola, yo lo veo mucho más bomba, sí Me mola O sea, como de repente Bomba Tipo Me mola A fuego Me gustaba mucho, mucho Me mola ¡Qué guapo! O sea, me mola mucho Me mola mucho Me gustaba mucho esta movida atmosférica Que está pasando aquí Te muestro así como elementos y tal Como que Como que te ataba mucho a una guitarra ¿Sabes? Sí, sí, sí Dentro de que puede llevar como elementos de ese falo Pero estos momentos, tío Yo creo que le van muy guay ¿Sabes? Y es un poco ese rollo Cuéntame Sí Me mola mucho, tío Me mola mucho Sí, por fa Sí, por fa No, es por ahí No se para una vida Casi sin querer Estoy perdida otra vez Como cierro la vida Y un día no salgué Por toda la piel Ahora estoy perdiendo la cabeza Por ti Me dio cuenta de cuando todo fue en el ojo Me dijo que te extraño Aunque cada año Yo ya no sé ni me quien fue a dormir Por la noche ya no quiero salir De amor secundario De esos que no hablo Pero no soy tú No es como tú Baby, mejor que no digas dónde vas Si ya te perdí No quiero saber más Seguro que andas por Madrid Bailando por ahí Aún me acuerdo de esa noche Viviendo en el pari Tiene que estar de nuevo Ahí obviamente las perros Hay que ver para dónde aspiramos Me da un montón Me muero un montón Me gustaría bajar todo como mucho ¿Sabes? Como que por ahí Sí, sí, sí Por como eres Ya te pedí Ahora estoy perdiendo la cabeza Por ti Me he tocado cuando voy feliz Baby, mejor te extraño Aunque cada año Que no digas o te vas Si ya te perdí Para hacer al modo Para hacer a lo mejor un momento Que sea un poquito más Un bombo filtrado algo así, ¿no? Para bajar todo Sí, grabo, grabo Un bombo filtrado Justo Por debajo que el de cuerpo Sí, sí, sí Y aquí como una percu filtrada Sé que es tarde Por como eres Ya te pedí Ahora estoy perdiendo la cabeza Ajá He subido también la velocidad Al tema Un poquito Sí, me he dado cuenta Me he dado cuenta Sí, sí, sí Para que tenga un poquito más de cañita Sí, sí, sí Y nada, bro O sea, por ahí está Buah Bien Oye, venía aquí Como all in Super bien Imagínate Porque mi cara lo dice Pero imagínate No me ha gustado, bro ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No, no, no Podría hacerlo, tío Pero me he tirado all in Porque digo Para hacer algo Más cañero Has hecho all in Sí, sí, sí Pues vale Entonces Si quieres vamos a trabajar Sí Porque claro Yo no sabía si íbamos a venir al estudio A grabar Claro Es que ponía eso Ponía en el papel Cuando se lo preguntaba a Noé Ponía estudio Y he dicho ¿Qué vamos a grabar en el estudio? Pues no lo sé Claro, yo curé un poquito más Todas las cositas Para decir Bueno, si íbamos al estudio A grabar tu voz Más como HD ¿Sabes? Para tener Para tenerla Y para Porque al final El tema está escrito No sé si hay algo Que quieras cambiar No, porque Claro Ahora, claro Tenía una idea Y ahora ya se ha desmontado La idea Pero me gusta más todavía No, porque Porque Se lo enseñé a Dena Ok Y me apeteció muchísimo Que entrara en la canción Porque se le ocurrió Como una cosa súper guay Ok De meterlo Como después del Sé que es tarde Del ya te perdí Justo ahí Si ya te perdí Y entraba ella Y me molaba un montón Pero Para sacarle un remix ¿No? Me parece bien El remix Hostia Sí, sí, sí Eso ya O sea Como tú lo veas Obviamente No sé si Querías echarle un ojo A la letra En general Como darle una vueltecita A algo Le podemos dar una vuelta Si quieres Yo también Lo que tú quieras O sea Te propongo Para avanzar en algo Como que trabajar No porque No porque Estando en casa el otro día Escuché la que sacó Soge con Quevedo y Garabato Sí Vale Pues la parte esa que hace el ¿Cómo te digo? Pero es más pro que otra cosa Es la de Joder Es que no sé cómo era Sí Que hace un parón así como electrónico ¿No? Sí Que es sobre la voz de Soge Casi como Espérate Si creo que lo tengo grabado Espérate Me encanta que se lo grabe Para llevárselo Tengo Tengo aquí Desconectados de la realidad Total Es como Mira me logra Es brutal ¿Dónde está? Estaba como Es ahí pero en la segunda parte Sí Era por aquí no Creo que era aquí Me ha saltado Si me lo ha saltado ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Era ahí ¿Sabes cuál te digo? ¿El vocal de Rices o...? ¿Cómo era? Era como un picado Es que era como Un buen tema Casi así No me fío de que le salte el copy A esta gente Seguro Ya verás Algún día me van a echar la bronca ¿Lo puedo poner o no? A ver técnicamente no ¿Pero qué te voy a decir? Lo pongo bajito Lo pongo bajito Escúcharlo yo Va a escucharlo tú ¿Es el primer coro? ¿Eh? ¿Es el primer coro? Es que no lo sé Es que no sé si es el primer o el segundo Es un realista Yo ya Aquí Sí, sí Esa Esa es a lo que me refería Esa es a lo que me refería Buscarle algo así ¿No? Buscarle un... Me gusta Sí, sí, sí Ahora sí pega más eso ¿Verdad? Ah, que claro Es que claro Yo en mi casa diciendo Chechu me dijo que le iba a meter dembow Que es que le iba a meter a este chaval Yo le quería meter Yo le quería un poco más acústica dembow Como más tropical Claro, como más lentito Más... Sí, más de chill O sea, le he subido al final Y menos mal Porque es que los dos temas que tengo Son como muy... Más chill En esa línea Muy chill, muy tranquilo Ha subido 6 BPMs y ya... Cambia, cambia la movilidad Hombre, que sí, cambia Hasta las melodías parecen otras, tío Total, ¿eh? Sí, sí, sí Vale, pues vamos a buscarle ese tipo de cosas Si quieres... Que tampoco... O sea, podemos grabar las segundas voces y tal Para ir curando un poco eso Pero al final las vamos a tener que regrabar Sí, sí, obvio Total, pero... Sí, sí, sí Pero... Pero eso... Y me gusta como que entra como a destiempo Me mola mucho, me mola mucho eso Por eso me ha venido Porque lo he escuchado y he dicho Vale Esto lo vamos a subir un poquito El ta-ta-ta-ta ¿Qué te parece si en el segundo estribillo... ¿En el segundo estribillo? Sí, en el segundo estribillo O sea, después de... Al principio de la estribillo hacemos como un parón de perco No sé cómo lo... Cien por cien, sí, sí ¿Sí? Yo me estoy perdiendo la cabeza Exacto Sí Ta-ta-ta Y ya vuelve Que te vuelva con el bombo ahí, ¿no? Sí Que lo tengo aquí ese Tienes que estar súper cómodo ahí, ¿eh? Súper Me encanta Porque no nos podemos poner a otro lado, que estemos más cómodos O acercar la mesa de esta aquí Es que lo malo es la movida esa Pero acercamos la mesa redonda aquí Uy, se ha dejado esto... Bueno, sí No pasa nada, luego se lo doy yo Que acercamos la mesa redonda y la ponemos aquí ¿Qué va? ¿Qué va? Esto está bien, ¿eh? Mira, porque si vos no has falta poner el portátil Lo pongo así y ya está Yo lo digo para que no esté ahí Te vas a partir Hemos estado así más de una vez O sea, que no pasa nada No aquí En la vida Mira, ahí estoy yo Mejor Mientras no se desconecte, todo bien Me gusta mucho ¿Te gusta? Sí Sí Mucho más atmosférico Sí, 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 sí Hacer más Llego la cabeza por ti Esto se va Esto se va Pues si me hace tan raro que es el Abelton ahora, tío Que yo sin verlo un mes y medio Y es como, what? Tengo el 12 de más 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 De fondo le podemos meter lo que te he dicho de esta canción Pero Y que siga el trillo por encima Vale, me gusta Mira, vamos a hacer una cosa Esto te va a gustar Jamás me aprendí los comandos de programa Porque si a esto le metemos A ver Mi colega, el que me trajo el otro día Me dice Tío, me comí las dos horas Contigo en la clase de producción No Las dos horas completas No lo traigo Y metí yo ¿Sabes? Hay gente que me dice así Y yo Pero si no pasa nada O sea Claro, o sea Sí, 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 sí Y la mayor parte Tocando botones Total Y nosotros así Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Es increíble Dios, madre mía La gente El friqueo es absoluto Sí, sí, tío Bueno, decía que mi madre también se los ve ¿Qué sí? Dios Ahora estoy perdiendo la cabeza por ti Baby Pues he escrito más cosas Pues ahora nos enseñas algo Cositas Fuera He escrito un tema que no tiene nada que ver La música con la letra Pero me ha gustado tanto ¿Pero en qué sentido? Porque es como Son acordes súper oscuros Como súper Pero la canción no Es así Pero esas cosas son divertidas O sea, obviamente Con coherencia Pero divertidas No, yo creo que tiene coherencia Venga, te la enseño Mientras la Mientras la La de la Checho Bueno Sí No está Vamos, tengo No sé Media canción escrita Creo Algo así No la tengo entera No es rayo No, no No, no Hacen una sonida Sera Tatatatata No haré Library No, no No hay Már Marisi No, no No hay Mandatatatatata ¿Qué pasa, pibas? ¿Voy a dejar alguna cosa nueva que tengo? Este tío es un granulador muy guapo Hola ¿Cómo se llama? Green Freeze Entiendo, entiendo lo que dices Entiendo, ¿verdad? Sí, sí, pero es de estas canciones que de repente luego te la coge alguien y le da la vuelta Te la coge un chechu y te dice No, así no va a ser No, me hacía en la base es la que es y en verdad Sí, sí, sí Pero me mola un montón Luego tengo otra que va un poquito más se sale un poquito más de esto pero sigue estando dentro Sí Es lo que dices, es como más tropical pero tirando al... ¿A qué? Pues no sé decirte No sé decirte No sé, es que es muy diferente Es muy diferente, en verdad Lo estoy pensando ahora No, pero en verdad, sí Tiene también ese rollo pop latino como más lenta así en guitarra pero así Y me llevo hasta tu cuello Revolcarte la haré Como a una sirena Hago así Muy guay No entiendo Está guay Sí, sí, sí Lo he escrito antes de que viniera y le digo voy a hacerle algo más por si acaso Viene Chechilla aquí con... Con todo cambiado A tomar viento Ah bueno, sin contar Con esto ¿Ves todo lo blanco que hay ahí? ¿Has hecho las fotos de lo que tenías en casa? De lo que tenía en casa Me lo he traído Lo que pasa es que claro No nos vamos a poner aquí a ver 40 canciones Por eso unas están en verde y otras en amarillo ¿Y cuál es la diferencia de verde y amarillo? Las verdes buenas Las verdes están terminadas Las amarillas no Casi Las verdes buenas Las amarillas no Casi, casi Las verdes buenas Las verdes buenas A ver este Estoy probando estas cosas De repente tu voz es otra cosa Eh, babe Eh, babe Eh, babe Unm,�, uh, babe ¿No? Sí, sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 y otra vez como un cielo la liga que un diablo suave por toda la piel y ahora estoy perdiendo la cabeza por ti me voy a ir a la liga pero voy a ir a la liga esto igual puede ir todo 24 voy a subirlo una octava más a ver si nos da un poquito más de juego porque está un poco un medio que se pega con lo demás un poco sí, ¿verdad? muchas gracias voy a dejar las dos Alvin y las ardillas no te va a quitar se rompe ahí esto es lo que vamos a hacer esto es lo que le va a dar todo esto y esto kickstart sí a favor siempre corte no más con textura vale vale vamos a organizar si quieres la estructura de esto vale porque me molaría llegar aquí para que se le paran es decir que crezca vamos a plantar vamos a plantarlo porque si entramos en el segundo verso hay que entrar fuerte yo creo un cambio de perco puede ser filtrada lo va abriendo así aquí ahí yo me daría es que yo bajaría la perco aquí de hecho ahí ah vale es verdad que se repetía claro sí deja esto y aquí sí 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 ¿Qué pasa? ¿La estructura puede ir por ahí? ¿Qué pasa? 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 ¿Ya ha pasado? ¿Ya ha pasado una hora ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En qué sentido? ¿De cómo me la imagino? Visual. Ah, visual. Me la imagino oscura, tampoco demasiado. No sé, tipo colores neón, con luces a lo mejor tipo neón o algo así. Pero que tampoco sea como muy obvio a nivel fiesta ni nada de eso, sino simplemente, no sé, como que también tiene algo de luz. Tiene luces en la oscuridad. Vale. Estoy mintiendo, creo. Sí. Sí, sí, sí. Y no me llamas, no me imagino nada como demasiado cargado a nivel visual. Por eso creo que solo me imagino como algo más liso, relativamente oscuro y con toques de luz. No me imagino nada muy cargado ni sobrecargado. Sí. Sí. Ahora estoy perdiendo la cabeza por ti. Vengo tanto a tu vientre. Te quieres tarde por como arde. Yo te pedí. ¿Algo así? ¿Tú está? Yo te pedí. Sí. Voy a meterle un... Por cierto, la de Luca me flipa. ¿Te gusta? Me flipa, tío. Acabamos de terminar, tío. Me flipa. Sí, sí. Me flipa, me flipa. Te la puedo enseñar, ahora te la enseño. A ver si no. Estaba ahí. Sí, por favor, quiero escucharla. Quiero escucharla. Quiero escucharla. Un espacio vacío, oscuro con luces, me imagino. Pero me transmite como soledad también, ¿no? Yo me lo imaginé exactamente, como en una habitación solo, poca luz, lo que tú dices, poca luz, y como muy... como si estuviese volviéndome loco. Me imagino así, como si fuera una luz... Flasazos a lo mejor. Sí, sí. Algo así. No. 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 Está como medio medio, ¿verdad? La Academia de los Locos. Se me está mezclando, Gacita en Habanero con el otro lado de ti. Con BTS y el Tavo Pueblo. Mejor. ¡Suscríbete! 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 Esta línea me explico. ¿Quién no te imagina algo como rollo percú, pero... como más trap? Algo así como más... ¿Me explico? Sí, no sé si va a bajar mucho el tema. ¿Sí? Me da miedo que... No sé si es 94. Como que... Sí, entiendo. Como que te va... Va un poco a contra de lo que parece que va a ir. Cuando sé? Seu sentido piu... Yo soy... No sé si Border Hills. Va... Y ahora... No sé si hay que mirar. No sé si hay que mirar. No sé si20 o tres. No sé si. Necesito otro te chrárralo a 30 minutos. Mucho fondo. No, así... Me sigo. Mejor que no digas dónde vas. Mejor que no digas dónde vas. Siguiente pedido, quiero... Mejor que no digas dónde vas. Siguiente pedido, quiero saber más. Seguro que andamos mal. No sé cómo imaginarme esa parte. Mejor que no digas dónde vas. Siguiente... Mejor que no digas dónde vas. Pasiguito... Mejor que no digas dónde... Mejor que no digas dónde vas. Mejor que no digas dónde vas. ¿Dónde vas? Siente pedido que no sabes más Seguro que es that one ¿Y si en vez de lo que te he dicho Algo como más electrónico? Ok Me explico más Como más tecno Sí, un drum and bass o algo así Sí, pero en plan a medida que va creciendo O sea, esta parte mola Pero a medida que va creciendo Como me tendría como más Me pedir mejor que no digas dónde vas Siente pedido que no se va a pasar Seguro que está por Madrid Bailando por él Hasta acuerdo de esa noche En el comedy party Es normal que no dura la cabeza Sí Siente pedido que no digas dónde vas Siente pedido Baby, mejor que no digas dónde vas Siente pedido que no quiero ser más Seguro que andas por Madrid Bailando por él Me acuerdo de esa noche Viendo en el party Cómo te pido que no digas dónde vas Sí Cómo te pido que no digas dónde vas Siente pedido que no quiero saber más Seguro que andas por Madrid Bailando por él Aún me acuerdo de esa noche Viendo en el party Sí Cómo te pido esto más Sí Al revés Algo así me funciona Yo creo que tiene que ir Sí, te ha pasado lo mismo que a mí Full de fuego Sí Eso tiene que ser de alguna manera así Yo creo que tiene que ser de alguna manera así Yo creo que el disco Siente pedido que no digas dónde vas Tienes un 2003 El hombre Todo lo mismo Mario Y Y Me llamo más con tú, me llamo con tú. Pensa por ti, me llamo. ¿Has escuchado lo que he hecho de lo de la cabeza? ¿Perdón? Algo así que he hecho... Voy a darle otra vez. A ver. ¿Que se vea el fondo? Sí, sí, sí. ¿Vale? ¿Quieres que lo grabemos? Venga, vale. Sí, grabate con el móvil. Aquí. Y esto. Cuando quieras, dale. La cabeza... No sé cómo de largo. Vale, quítate un casco si quieres. Sí, mejor. Lo pongo un poquito antes. Vale. Ahora estoy perdiendo la cabeza... Algo así, ¿no? Perfecto. Mando aquí... Airdrop... Aquí no pasa nada. Las tecnologías como son. Joder, ha quedado de señora mayor eso, eh. Ha quedado de señora mayor eso, eh. Ha descargado. ¿Estás jugando esto? 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 ¡Ahí ya sé qué pasa! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí ya sé qué pasa! ¡Ahí va! 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 ¡Sí! 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 No, tío, no, tío, no, tío. Tranquilo, ¿eh? No hay prisa. No, la verdad que... Uy, no, vamos a ver cómo no. Ah, se me olvidó deciros que hablaréis con... A ver si me podíais meter esta cuerda. ¿Te acuerdas la base que me trajiste la última vez? Que era así como ochentera o tal y cual. Es que es esa. La hiciste tema, vale. La convertí en tema. Por eso quiero encontrártelo porque... Porque tenemos una carpeta de productos aquí en estos ordenadores. Es verdad. Ah, ¿sí? Sí, también se la hemos pasado a Lucas. A Lucas, a Violeta y a Nayara tienen carpeta. Sí. Vale. Sí, sí, le damos. Claro, a mí entre otras cosas se me ha olvidado decirlo. No, no, nosotros también, la verdad. Bueno, como estábamos trabajando sobre el otro, la verdad. Por eso. Pero sí, sí, esta. Te ven pinta bien. No sé cómo recuperar estos archivos. Pero... Pero mi madre muestra offline. Sí, sí, sí. ¿Cuándo te pone eso? ¿A qué se refiere? No, es como que no encuentra los archivos y entonces los que encuentra te los pone, ¿sabes? No, es como que no encuentra todo menos. O que... Necesito que todo, ¿no? A ver si está... Yo y mi pasión por las cosas filtradas, ¿eh? Y los graves y los bajos y todo. Backup, mira. Tengo un backup aquí. De... Ayer. Con suerte... No sé si tiene... No, tampoco. Fuck. A ver, y... Ah, es que a lo mejor borré... ¿Algún archivo que tenía? Sí, a ver. Mira, mira, aquí hay una papelera. Cositas. Va a estar por la papelera. Un segundo, porque yo creo que lo he borrado. ¿Pero si me lo has puesto antes? Ya, pero a lo mejor, no sé, como lo de ayer, se ha quedado ahí en medio... Como tenía abierto el proyecto. No, tío, pues es muy raro que no me encuentre los... Este backup de hoy. Bueno, si no, recupéralo, tranqui. Sí, lo recupero. Pero vamos, que el tema... El tema está... Es que, claro, como tengo un nuevo programa también, no me entero muy bien de... O sea, es que antes tenía ya claro cómo buscar el proyecto, pero en este no me lo he cambiado, tío. Como que no, de hace poquito... Bueno, aquí, pero... Pues nada, no lo tengo. Qué rabia, tío. Jo, bueno, pues nada, no pasa nada. Siempre que venga aquí pasa algo de este rayo, tío. No, hombre. ¿Qué fue el primer día, tío? Me pasó algo súper tocho. ¿El primer día? Súper tocho, sí. Sí, el proyecto de lo de Lucas. No lo encontraba tampoco. ¿No lo encontraba? Y tuve que tirar por la pista porque lo había exportado. ¡Hola! Sí, sí, sí. O sea, locura. Lo bueno es que, pues... O sea, lo tenía exportado y no tenía el proyecto. O sea, tenía el proyecto, pero no lo encontraba. Y cuando salí de aquí, salí ahí y... Y apareció. Sí, tío. Vale. Así es la vida. Vamos a ver si en alguno de los proyectos antiguos, aunque no tenga la percu, tengo la voz. No sé. Así que... Pelis. No es una peli, sino mientras. Buah. Por el culísimo la película. Sí, literal. Bueno, que he ganado en una peli o en una serie, o algo, en serio. Claro, claro. Claro, claro. Ya entiendo. Me pusieron dos capítulos de los Farad, que es nueva, en Prime. Y... Sí, sí. Pero ya está. Pues no, el tercero, el cuarto, no sé. Ya, te has quedado ahí dos capítulos, suficiente. Y dice, está muy guapa. Porque es que está muy guapa la serie. Ya tengo una cosa sin voz. Ya está. Esto era lo que yo te puse aquí. Y le dice tema. Voy a buscar a ver si tengo algún export de la voz. Que se lo quería llevar más como... Ahora está muy pop. Quería llevar más algo, más rollo yatra, ¿sabes? Más madrid y tal, menos tal, que entrego. Me gusta, me gusta. A ver, vuelva un poquito para atrás. Un momento. ¿Qué ha pasado? ¿Por aquí? ¿Me mola? ¿Me mola? ¿Estamos ahí? Sí. Bastante. Bastante, bastante, bastante. Aunque no tenga más percus. Tiene la voz, tiene la voz. Esto tiene la voz. Igual no tiene percus. Pero eso... Bueno, no lo imaginamos. Eso lo puedo... La va haciendo tú. La va haciendo tú. No, eso se lo robo... Eso lo puedo hacer en un momento. O sí, las tengo. No, no las tengo. Pero da un segundo, las meto. Porque creo que esas se las tengo por aquí. En... Aquí. Berks. Sí. No, el Bolero se ha convertido en... No sé, la verdad es que... Un trap. Hay que ir un poquito de todo, ¿eh? Le mola eso a Salma un montón. Mecla lo que es folclore como el urbano, le mola. Guay, guay. Le voy a hacer una estructurita rápida que me acuerdo bastante bien. Hemos recuperado el proyecto a un poco raro. A medias, ¿no? A medias, pero sí. Cuando salga aparecerá, seguro. 100%, ¿eh? ¿Qué me pasó? Fue muy lento, tío. A ver... Sí, tengo tantas ideas. Tengo tantas ideas en la cabeza que me explota. Pero eso es bueno. Espero. El dolor de cabeza no, pero... Pero no pasa nada. Pero la idea es así. La idea es así. Yo a ver si tengo alguna idea de letra por aquí. Por favor, no os asoméis. Es que hay mucha gente fuera. Ah. Es la tercera vez que lo digo, a ver si lo entendéis. Honoraros productores, discúlpame. Qué susto nos ha dado. No me escaneo, digo. Que me asome a dónde. Que me asome a dónde. Si no me he movido. Y además que... Bueno, es que por el sentido de miedo. Pero en la otra sí que se ve más. ¿Y hay mucha gente estos días o qué? Antes cuando... Antes me asomaba yo. Un poquito. Quizás. No se oye. Quizás. Pero... Es que nunca he visto a nadie. Por eso me has sorprendido. No sé si se miran ahí. No, no os asoméis. Había como 30 personas ahí, mitad del descampado. Sí, sí, sí. O sea... Lo digo es porque digo, no me ha aparecido en cámara para nadie. Pero... Joder. Un buen plan de Navidad. Sí, un plan de viernes por la tarde. Voy a ir haciendo el percú en directo y voy poniendo la voz. Las tienes en ascuas. Sí. Como... ¡Aaah! 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 Me ha asustado muchísimo. Perdón, me centraría antes. Perdón. ¿Me he ido? ¿Me he quedado en la biblioteca, ¿no? Sí, sí. Iba a decir, a mí ni de espiar. Espérate, no te vayas, no te vayas. Ven. Ponla de nuevo, ponla de nuevo. ¿Esta? Ven. Que quiero que la escuche. ¿Esta o la otra? Esta, 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 esta. Siempre nos mostramos todos. Esta, esta. Sí, siempre. Y mi hermano. Este momento es... Cosita de Chechu, ¿vale? Ah. Encontro y yo más y sigo sin salir Que el cielo ya no está tan gris Y yo me pregunto si se pasa pronto Yo voy a superarte y estar más sin ti Yo tengo las diplomas de ese amor Los dos sueños gané por ti Tú eres por alta vez que vuela y tú Y eres la amistad que ahora me falta a mí Eres tuya, no me venía a mí Es que me encanta Es que me encanta La otra te la enseñó la de Fue La otra va arriba O sea, ¿cómo era? O sea, ¿cómo era? O sea, ¿cómo era? ¿Te acuerdas cómo era? Sí No, eh... Has cambiado Cantamos hoy contigo Has cambiado totalmente Eh... Espera, bueno Venga, va, pónsela Venga, pónsela Guardo esto rápido A ver si se me guarda bien Pónsela Es que... Es que me encanta, bueno Enseñamos todo con polémocos Sí, 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 sí Obvio, es todo, todo, todo El looky, el looky Ay, boludo Se me fue, para Ahora te va a dar la cabeza por ti Te la de la que te echó Va a flipar, va a flipar Es un cambio tocho, ¿eh? Sí O sea, le haga la vuelta a la torcida Es que son todos... Es que los cambios de Chechu Es que es Chechu Es que es el Chechu No se para una vida Casi sin querer Se perdí otra vez Como cierro la vida Que un diálogo se marqué Por toda la piel Ahora estoy perdiendo la cabeza por ti No, no me lo esperaba No, no me lo esperaba Tampoco Está tremendo No, 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 hermano Que goce No está sonando, espera Hay cosas que no están sonando Tú ves, me fallan aquí Me fallan las cosas No está sonando Vamos a tener que despedir a Chechu Hola, Chechu Ahí, ahí, ahí ¿Estás llando? Ahora sí, ahora sí Y con la jefa del arme Ahora sí Esta parte me flipa Me flipa esta parte Baby, mejor que no digas ¿Dónde vas? Si ya te perdí No quiero saber más Seguro que andas por Madrid Bailando por ahí Aún me acuerdo De esa noche Viviendo en el party De qué es tarde Por cobarde Ya te pedí De qué es tarde Por cobarde ¿Dónde? ¿Dónde? Ahora sí Esperamos la cabeza Solo por ti Uh Me encanta conseguir Eso ahí Es un temón, hermano Es un temón Es un temazo Es un temazo Total, total, total Qué idea Yo flipo Después te muestro lo de Corazones rotos o agua pasada Ojo Ojo Luego tienes que dar tu opinión Sobre el título Exacto Ojo, ojo Ojo, ojo Chao 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 Sí, ahora Luego te pongo el suyo Buah Te mola el tema Me mola un montón ¿Tienes letras escritas? Eh, no Te las escribimos un momento Bueno, la vamos a la escritura O sí A lo mejor O pásale la letra Puede que esté bien, eh No sé Igual la tengo bien por aquí Si no la escribimos rápido Sí, sí Está guay Es que suena súper bien Buah, me mola un montón Me mola mucho Otro día más y sigo sin salir Y es que algo ya no está tan gris Y yo me pregunto si se pasa pronto Lo voy a superarte y estar más sin ti Yo tengo dos diplomas sobre ese amor Los dos me los gané por ti Porque tú ya no me miras así Porque por el dolor es que fuera mi culpa Y eres la amistad que ahora me falta a mí Pero tú ya no me miras así Sabes que no me voy a estar con ti Porque tú ya no me voy a estar con ti Y yo me voy a estar con ti Y yo me voy a estar con ti Que funciona terrible Porque sabes que te a mí Yo me invito De tu llanto en mi Y ya estoy así Y aunque no se haya pasado De tu momento Que siento tan pronto No me voy a estar con ti Y yo no lo sé Que funciona otra vez Que funciona otra vez, que funciona otra vez Que funciona otra vez Ya sé por qué se fue todo lo nuestro y nunca lo recuperé Esto va a jugar Ya sé por qué se fue todo Ya sé Ya sé por qué se fue todo lo nuestro y nunca Ella entra full Ya sé por qué se fue todo lo nuestro y nunca lo recuperé otra vez Que digas que soy diferente, que quiero diferente No eres lo mismo de siempre Y de pasar un año casi nuevo Nunca quisiera dejarlo para dentro Si los últimos sean los primeros Que se ha nacido el que te quiero Y de pasar un año casi nuevo Ay, me encanta, me encanta Cabrón, es que lo hace todo bien Algo hará mal, tampoco te pasa Perder cosas Quiero verlo en otras escrituras de la vida Pero tú ya me miras así Sabes que me voy a mirar No quiero Aunque no sea lo que sea No quiero No quiero Por ahí va Por ahí va Por ahí va Como una historia Que la he vivido Me siento identificado Exacto Exacto ¿Quieres escribírtela? Sí ¿Para tenerla tú? Sí Guay Igualmente te la intentamos dejar también Hombre, si me la dejáis sería Lo que es que no la tengo La está buscando y no la tengo Por eso... No, me refiero a la canción Si le pasamos a otra y demás Podemos hacer eso mejor Y no pasamos tiempo en escribirla ahora Sí Si la quieres la dejas subida de dos formas Nada más que la base Y la base con voz Y la base con voz Y si quieres cambiar algo sobre la letra que ya sé también Vale Para que se adapte más a ti a tu movida Sí Súper, súper Sí, claro Me parece Vale, pues guay Pues esto es lo oscuro mejor Porque lo había avanzado bastante Pero... Ahora está como... Vamos en brazos Pero sí Súper No sé hasta qué hora tenemos Hasta un punto Hasta un punto Un punto Si quieres la escuchamos una vez entera Ahora que ya tiene percú en general No sé si aquí estará bien O no Bueno, va a estar como simple Pero bueno Bueno, sí Pero... Hacemos trabajo de imaginación Sí No sé Vamos a ponerla un poquito más alta A ver que lo suba ahí Otro día más y sigo sin salir Y el cielo ya no está tan gris Y una regla de Laura Pausini La Melo es tan guay Yo de superarte y este hermano soy ti Yo tengo dos diplomas son de desamor Los dos me los gané por ti Porque joder lo que es que fuera mi culpa Y eres la mitad que ahora me falta a mí Pero tú ya no me miras así Si no me ha gustado Lo que ya no me ha gustado Lo que no se haya pasado Yo me lo he hecho Lo que no se haya pasado Lo que te confió la cara Porque sabes que te ha tirado de mi Pero tú ya no me miras así Lo que no se haya pasado No se vea que no me sienta, te traba, te busca, te llego, todo el día, que funciona otra vez, que funciona otra vez, otra vez, que funciona otra vez, que funciona otra vez, que funciona otra vez. Ya sé por qué se fue, todo lo nuestro y nunca lo tengo, pero otra vez, te dirías que no te vente, porque no te vente, no eres el mismo de siempre, y de pasar a mano en paseo, nunca me sé de como caballero, si no es lo que no será lo primero, yo sería la última vez que no te vente. Ah, esa me encanta, es la iba, esa. Ah, esa me encanta, es la iba, esa. Nunca quise de cambio para ti, Seguro, yo pido, seré la primera hora, Yo sería la última vez que te pierdo, Pero tú ya no me digas así, Sabe que me llame, no, Me di, contigo, salga, pasé, No, 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 no. Un poquito más tacones rojos en cuanto a la atmósfera, Menos pop fuerte, ¿sabes? Un poquito más... Más barry style, ¿sabes? Un poquito más... Más barrio imp alla ton po' y yo me dow перев Que te hacia un par, Te hacia un par, Te hacia un par, Te hacia un par. Y el cielo que te hacia un par. Que te hacia un par. La verdad es que sí, la verdad es que me flipa mucho, o sea, buah, mira te va a poner, te va a poner lo de Lucas, estamos escuchando lo de Lucas, sí, 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 por favor, o sea, cada vez que eso le digo que me la ponga, porque es que me gusta tanto, me gusta tanto. Me está pidiendo la licencia que no las tengo ahora aquí, va a sonar un poco raro, pero bueno, Lucas, tranquilo, no eres el único, por algún motivo no las tengo aquí ahora, tengo en este disco duro, las tengo en otro. No estoy bien, no te puedo, desnuda mi cama, pero a quererme tengo que aprender, porque a tu piel ya no voy a volver, solo me queda no mirar más. No, 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 no No, 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 no. No siento nada. Estoy buscando el modo de que esa agua pasará. Hoy me voy a donde lo que era. Ratatá. Yes, 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 yes. Qué bueno está hecho aún eso. Me voy a un besito de corazón. Perdón, estás que quiero morarse. Me voy, me voy a donde se ve el altar. Perdón, 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 perdón. Me voy a un éxito de corazón. Pero es que quiero morarse. Por ahí quedó. Está chula. Por ahí quedó. Puede tener futuro esta canción, ¿eh? Buah, me mola un montón, tío. ¿Estás contento con los tuyos? Estoy contentísimo. Los mando, si quieres, mando ambos. Estoy contentísimo. Sí. A ver, el otro lo mando ya con tema, si quieres. No te mando la base porque poco... No. ...manto el tema. Y el otro te mando la base para que le eches un ojo también. Vale, sí. ¿Y eso? Sí, 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 sí. Y ya puedes... Tienes ahí dos cosillas para ir le dándole. Hombre. Y ya está, poco más, tío. Privilegio total. Antes de eso te voy a enseñar lo que le enseñó a Cris, que la escuchas tú también. Vale. Como quedan cinco minutos, lo justo. Sí, 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 vale. Lo justo, lo justo, lo justo. Eh... Mira, tengo esta, que es la que he hecho antes. Sí. 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 Sí, así como más lo que... Es una vibra que te va a ir muy bien, yo creo. Sí. Sí, sí. 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 Como que vayan encreciendo Sí, sí, sí Ahora entenderá el porqué Te digo lo de encreciendo Con esa actitud Vuelve loco cuando se apaga la luz De este agua estrella y de noche azul Esto me lo imagino como súper abierto Y devorarte Aunque sentarme Está muy buena esta Está muy buena Está muy guay Está guay, pero lo que no sé Es cómo seguirla Y esta que me ha venido No sé por qué Me he acordado Aparece este Como aparecen las estrellas fugaces Como flastre la gente Y tanto baile Y se lo tengo eso Pero bueno Está bonito también Me gusta mucho la anterior La anterior está muy guay Como muy oscura Pero es como muy... Sí, pero mola Porque puede ser algo un poco más O sea, como un poquito más moderno Es como un instrumento Un poquito más moderna Pero una cosa así como flow Que parezca piano Pero no sea piano Sino que, ¿sabes? Sí Está guapo Sí, sí, sí Está muy guay, tío Estoy súper contento ¿Sí? Sí Súper contento Bien, gente contenta Es lo que yo quiero Estamos contentos Nos vamos y nos dejamos contentos Espíritu navideño Sí, tío Sí, sí, sí ¿Se ha venido papá Noel con un reggaetón? Total, ¿eh? Papi Chechu con... Papi Chechu Papi Chechu Papi Chechu con el reggaetón Se ha acabado el saco Mira lo que te he traído, niño Y estamos todos los locos escuchando el reggaetón que tenemos en los ordenadores Que no tienen copyright Ajá O tienen los derechos a algo Y andamos como locos escuchándolo porque, claro Porque hay solo una can... No, porque nosotros pedimos canciones para el directo Vale Algo de reggaetón, algo más... Sí, para poder salir locos Pero claro, como son ocho o nueve productores Es inviable Ya Porque entre que uno tarda y responde... Sí, sí, que tienen que desbloquear toda la movida Son dos meses y ya hemos terminado el programa Claro Que es la putada, pero bueno Ya está Pero bueno, guay, guay Todo lo menos la gente sabe que estamos haciendo un poquito de reggaetón ¿Vale? Se viene reggaetón Tranquilos, tranquilos Hay, hay, hay reggaetón Total Yo entonces dije con Marten que se puede escuchar música y dice Estoy escuchando una canción de fuera Y me hizo muchísima gracia Y dijo, casi se pone a llorar Es que es muy raro, es muy raro Es que tienen la cueva Yo lo primero que llegué fue llegar a casa Darle un beso a mi padre, a mi hermana Y digo, voy a ver qué hay nuevo Voy a ver qué hay nuevo, por favor Él ha pasado un views ¿Ha salido el iPhone nuevo o no? Claro, ha sido muchas cosas El Google Pixel El Google Pixel, hermano Google Pixel 8 Perdón, perdón Google Pixel 8 Que tiene un camarote Me la ha visto mucha gente, ¿eh? Es una locura Poca broma, me la ha visto mucha gente Es que tú mira hasta donde llega Y mira cómo se ve Top A ver, nos hacemos un... O sea, dale, dale Un selfie, un selfie Arreglar aquí la movida Esa va para Instagram, ¿eh? O sea, con mi pelo que llevo hoy que soy... Arreglando el mundo Va a sonar la alarma Ah, ¿no? Hoy no va a sonar Siempre me asusta El timbre este Que siempre suena a las 6, ¿verdad? Sí, no, si lo tengo yo grabado De cuando lo grabaste Y te acuerdas que me fui corriendo Tengo el timbre ahí Me ha dejado mal Y hoy esperando que suena Siempre me asusta, tío Pues no sé si quieren... Nos han escuchado De nada De nada por recordarlo Total, ¿eh? Bueno, chicos, muchísimas gracias A ti faltaría más Estoy flipo Yo le diría que estás contento Estoy súper contento Súper contento, de verdad Les mando todas las movidas estas Para que las tengas Sí, ahora lo hablamos con ellos Y para que lo tengas cuanto antes, claro Una maletilla Buah, sería increíble Sí A ver si... Y ya estaría Que no sé si el lunes lo voy Pero bueno Bueno ¿Cómo? Estoy nominado, hermano ¿Estás nominado? Estoy nominadísimo Mucha suerte, mucho ánimo Y para que lo que pase Nos vemos Rezaremos por ti Rezaremos por ti Gracias Eso es de guerrero, ¿eh? Tú sabes estar en la batalla En la real batalla No, si... He cruzado una vez la pasarela, tío Que no, que tú piensas Si no sería demasiado fácil Ten fe Ya, sí, ya, es verdad Bueno Ten fe, ten fe Siempre las mejores guerras A mí me gusta decir Que me gusta la vida Con emociones y drama Sí ¿Te deja allí algo? No, es que esto me lo han dejado Pero se lo voy a llevar Se lo dejo aquí Supongo que se lo llevo, ¿no? ¿O qué? Es que no sé ¿Qué es? ¿Pero qué es? Un adaptador Ah, un adaptador Pues no sé Ah, no, lo que me estoy dejando Es el cargador Qué crack Ves tú Súper crack A ver Guau Pues... Qué guay Ahora encima tienes dos temas Para elegir Joder Ya ves Para elegir con cuál empezar Y como te descuides Tres Así que no te descuides Así que no te descuides Hablando de Chechu Que me lo ha cambiado todo Y me gusta más todavía que antes Ah, pues mira Así que Muy bien Súper Recojo las cosillas que me habéis dejado El adaptador ¿Y ahora los adaptadores y las cosas? El adaptador y demás que hemos cogido de arriba Por favor A ver, aquí está De arriba o no sé, ¿no? Estamos arriba Estamos arriba del todo, sí Ay, pues qué guay ¿Y vosotros qué tal? ¿Cómo vais? Bien ¿Votras cosas bien? Bien Sí, ahora un poco navideño, la verdad Que eso es como... Ya, sí Bueno, lo normal Sí, pero bien Sí, sí, sí Lo normal, lo normal Uy ¿Quieres ayuda? No, no, que va Estoy chequeando a ver si no me dejo nada Porque no me gustaría Es que desde Madrid aquí hay un rato Sería buenísima la broma Sí, sí Volverme para Me dejo el móvil El Google Pixel El Google Pixel 8 Google Pixel 8